Con la meta de llegar a 10.000 casas de interés social en este año, el gobierno del estado invertirá 100 millones de pesos tan solo en el programa 2x1, anunció el gobernador Guillermo Padrés al presentar el programa de vivienda Parte del Sonora Construye. Durante lo que va de la administración tan solo en vivienda, se ha invertido la cifra récord de 1.411.738.545.80 pesos en más de 28.000 acciones de vivienda en beneficio de los honorenses. El año pasado, el gobierno del estado aportó 60 millones de pesos para el programa 2x1, en coordinación con el gobierno federal, y para este año serán 100 millones de pesos para generar un impacto directo en la creación de vivienda. El programa 2x1 consiste en dar subsidios a ciudadanos que ganan hasta 2.6 salarios mínimos y tienen derecho a un crédito Infonavit, pero no les alcanza el préstamo para obtener su casa. Además del programa 2x1, añadió el gobernador, se mantiene el compromiso de acabar con los pisos de tierra en Sonora y dar un piso de cemento a todos los honorenses, acabar con las casas de cartón empezando con este año en Cajeme para seguir en todo el estado. Se contó con la presencia de presidentes municipales, legisladores, funcionarios de los tres niveles de gobierno, representantes de constructoras, delegados federales y sociedad civil. Porque a mí me queda muy claro que con esto echamos a andar, echamos a andar parte del que Sonora construye, que va echando a andar diferentes sectores de la economía, sabemos que tiene un impacto en 37 actividades, de las alrededor de 70 que hay y que esto se traduce inmediatamente en empleo, en derrama económica, en crecimiento, en bienestar y en desarrollo para todos los honorenses. A mí me queda muy claro que es dinero bien invertido, que vale la pena conseguir, que vale la pena ahorrarlo e invertirlo en programas tan exitosos como este. Nos hemos puesto una meta muy ambiciosa. A corto plazo, ir de mil y pico de viviendas de interés social, de interés de los programas de FONAPO, a los que menos tienen, nos hemos puesto una meta de 10 mil viviendas a corto plazo. Tenemos esto platicado con el secretario Heriberto, lo tenemos también platicado con el director de FONAPO y ya ahorita está caminando el proyecto y esto va a tener un impacto muy positivo en todos los indicadores en el estado de Sonora. ¡Gracias!